¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Matadipontad con Roku y la Maos. Y bueno chicos, hoy no voy a hablar muy fuerte porque son las 2 de la mañana en mi casa y quería dejar este capítulo hecho porque sé que ya meritaba que haga un capítulo, en realidad me estoy quedando escaso, siempre tengo capítulos dejados porque tengo que ponerme a estudiar mucho o no llego a grabar algo en el día. Y bueno, la cosa es mostrarme, espero que no se me escuche muy bajo, pero voy a tratar de utilizar siempre un buen tono. No quiero gastar mucho la voz tampoco, ni nada por el estilo, así que vamos a tener un episodio interesante, además que los vecinos que tengo ya mucho que aguantan este biombo, los golpes que doy con este biombo y que me aguantan a entrenar a mí durante el día, así que... uff, uff, si ustedes supieran... Bueno, el caso, estuve haciendo esta división aquí de madera más que nada para que esto quede un poquito más estético y que los hornos no se vieran por aquí. Creo que aquí voy a poner algo, no sé si voy a poner la cama aquí o esta va a ser mi habitación, pero la voy a usar solo para dormir y quedaría bastante bien, además tener delimitada la parte del brazo está bastante bien. Bien, hoy tenemos que hacer muchas cosas chicos, porque el esencia craft así lo requiere. Hoy vamos a hacer un par de cosillas que tal vez no sean tan extremas o tan increíbles como estuvimos haciendo en los últimos capítulos, pero vamos a ponernos a construir, cosa que ya tocaba, hacer un episodio de construcción, por eso estoy poniendo las cosas aquí para poder hacerlo. Y bueno, vamos a tener varias cosas como los tengo acostumbrados, pero eso sí, el episodio tiene que ser con este tono de voz. No sé si a algunos les parece un poquito escaso o algo por el estilo, pero ahí estamos. El tema, hoy les tengo un crafteo preparado que es muy importante en el mod. Primero tenemos un objeto nuevo que es este, que se hace de esta forma y esto se hace de esta forma. Ya sé, me di una mágica al table, que es la que tengo aquí arriba, se craftea esto, esto se consigue así, esto se consigue así y esto se consigue de cuarzo. Es un crafteo simple, pero que lleva su tiempo, después todas las otras cosas las fueron viendo en los anteriores capítulos. Aquí me dejé un poco para cambiar, cambié este cofre de lugar para utilizarlo después, cambié este cofre de lugar. Aquí tengo cosas que utilizo y cosas que saqué, por ejemplo esto y esto, lo saqué de ahí, que ya no nos sirve. Tenemos este golem aquí que no pinta mucho. Cierto que es posiblemente en la decoración, esto lo voy a tapar, ya es hora. Esto de aquí, ¿qué era? Ah, esto es lo que permite que no haya corrupción en toda la sala, para que no nos haga daño ni nada por el estilo. Estos aparatos no me hacen daño ni me generan corrupción gracias a ese aparatito que está ahí. Así que bueno, vamos a meternos a ello. Primero, quiero ver si esto está conectado a mí, no. Esto cada vez que entro al servidor tendría que conectarlo a mí, por si pasa algo le doy y ahí tendría que estar conectado a mí. Tengo en mi cuerpo en este momento 68.146 de VMRU, que es la energía del cuerpo. Esto si lo pongo acá me lo va a chupar todo, que ven que está desapareciendo y supuestamente lo está pasando la máquina esta. Pero no vamos a permitir que haga eso. Así que le sacamos esto y vamos a guardarlo en este cofre. ¿Por qué hago esto? Bueno, yo tengo otro de esos guardados en uno de los cofres de estos dos, que es este. Voy a mostrarles un material nuevo, un crafteo nuevo. Yo ahora activo este, le doy y me dice que mi energía es neutral. Si ustedes leen, dice Matrix Twist with Neutral Energies. Bueno, bueno. Ahora nosotros vamos a hacer, esto está en este momento frozen. Vamos a utilizar esto para un crafteo. Lo metemos, esto trabaja. Creo que se lo mostré en el otro episodio y si no fue así, creo que fue un episodio que se creació o algo por el estilo. Pero dejemos que esto trabaje. Y esto va a ser un crafteo que ahora se los voy a mostrar. Si es que lo encuentro, es este, el Matrix Switching. Esto, como puedes saber, la Matrix no es más que una forma de campo MRU controlado por una mente viviente. Pero ¿qué significa esto? Que las leyes del campo MRU también trabajan para la Matrix. Esto es más o menos como la película Matrix, si se ponen falsas. No, es un chiste. Usted es capaz de crear un elemento que puede combinar, cambiar el equilibrio de la Matrix. Y básicamente, con esto lo que vamos a hacer es crear esto primero y después esto, dependiendo de cómo esté el campo de aquí adentro. Esto de aquí, de cómo esté el campo de... Uy, me cago en todo. De cómo... Ah, ahí está. De cómo esté el campo aquí adentro va a tirarme un tipo de estos que me da aquí. Este es de caos, o sea, energía de caos. Este es energía de frozen, que es la que nos va a dar ahora. Y este es de mágica, es corrupción como buena. Aquí vamos a tener balance frozen, creo que va a sacar, creo que es el que tenemos nosotros. Y para cambiar el balance... Bueno, esto sirve para craftear distintos objetos que necesitan caos bien o estar en intermedios para poder hacerlos. Vamos a ver que después van a haber máquinas, como esta de aquí abajo y esta que voy a craftear después porque son formas de conseguir MRU. Que nos van a producir contaminación y caos. Si ustedes se fijan ahora, tengo contaminación MRU y esto va a hacer que mi matrix se contamine de a poco. Si ustedes se fijan, sigue diciendo neutral, pero en algún momento vamos a querer que nuestra matrix se contamine para crear un objeto. O que nuestra matrix esté buena para craftear otro objeto. Esto sigue procesándose. Ahora después les voy a mostrar el producto terminado. Y vamos con un crafteo que les quería mostrar. Entramos aquí. Por cierto, todo este aparatejo de acá necesita un golpe de energía MRU para ponerse a funcionar. Y se lo damos con la que es normal mía, la básica. Que la tenemos ahora guardada aquí. Esto ya tengo que haber lanzado, ¿no? No. Ya por Dios. Esto dice que está funcionando, tiene que obtener energía de ahí arriba. No se me pare en ningún momento. Acabo de recibir un golpe así gratuito porque sí. Bueno, vamos a comer patatas. Y voy a continuar explicándoles qué es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Acabo de recibir otro golpe. Ah, porque tengo corrupción ya de dos. Ven lo que es la corrupción MRU. Si podemos, o sea, si esto está enlazado a mi alma y nos da corrupción de caos, vamos a poder hacer las cosas distintas que queremos hacer. Pasamos al siguiente crafteo. Necesito lugar, así que chicas, las jeringuillas las vamos a tener que sacar un minutito de acá. Vamos a dejar espacio para el crafteo. Bueno, ponemos esto aquí, esto lo dejamos aquí. Esto lo voy a volter aquí por el momento. Me sigue pegando. O sea, valgame Dios con el crafteo que estamos haciendo ahí atrás. Ponemos esto aquí, esto lo pasamos aquí, esto lo pasamos aquí. Esto aquí, esto... Que ya no me queda. ¿Por qué se cambian las cosas de lugar? No lo sé. Ponemos esto aquí y esto aquí. Sé que me sigue golpeando, pero es lo que necesitamos en realidad. Entramos a la mesa de crafteo. Me falta... Ah, no, esto va acá. Ahí estamos. Ponemos el core, que esta vez normalmente el core iba acá en el centro para los crafteos. Ahora va acá arriba. Ponemos el corazón este, que es el Red Soul Matter. No cargada, que ahora vamos a conseguir una forma de cargarla. Me está golpeando duro la MRU, así que hacemos esto rápido. Y vamos a ponernos aquí al lado para sacarnos un poquito la corrupción. Porque si no, amigo, tenemos dos minutos de corrupción. Voy a tratar de sacar esto de aquí adentro. Lo más rápido posible. A ver si el Golem se quita. A ver si te quitas, amigo mío. Ahí estamos. Esto todavía no termino de trabajar. Es más, creo que no le va a llegar más energía en MRU de ahí arriba. Así que lo lamento por el tipo. Pero bueno, esto me va a dar un par de golpecitos más. Y esto lo ponemos aquí, que va a ser la pieza fundamental de todos los demás elementos y cosas que trabajen con MRU. Tú pones algo aquí y lo cargas de MRU. Me sigue dando golpes y ya no me está gustando porque no se me está generando la vida. Así que esto se está empezando a convertir en un problema. Bajamos. Y ahora sí, ya sé que me vas a seguir golpeando hasta que me muera. Y bastante fuerte, por cierto. Venimos por aquí y más seguido cada vez metemos hierro aquí. Ahí está. Nos quedamos con la mitad. Descuiden que más hierro tenemos encima. Vamos a tener 64 más. Así que por el momento, hasta que no consigamos las cosas que queremos, no lo vamos a utilizar. No tengo la armadura hecha de steel. Si ustedes se fijan, espero que con esto me dé para hacer toda la armadura de steel. Es más, tenemos... No, no creo que nos vaya a dar. Pero bueno, tenemos... A ver, la armadura. Acá estos lingotes, con esto podemos seguir haciendo. Déjenme ver una cosita que quiero dejar esto en su lugar. Y tenía de aire yo también. Esta es rara. Como ven, tenemos de tierra un montón. Ponemos esto... Bueno, aquí las excepcionales vamos a empezar a ponerlas aquí. Y tenemos de aire en este lugar. Que está aquí. Excepcional de aire. Excepcional de aire creo que ya tenía yo. Rara, no. No tenía excepcional de aire. O sea que ya tengo excepcional de los cuatro... No, me falta de agua. Nos volvemos para arriba. Vamos a ver si lo que necesitábamos... Bueno, voy a tener que esperar a que se me vaya la corrupción. Necesitaría un vaso de leche. Que no tenemos leche, por cierto. Así que vamos arriba. A plantar los cactus. Y entre que subimos y bajamos. Eso ya estaría hecho en realidad. Así que mucho lo necesitamos. Después cuando lo vayamos a utilizar solo necesitamos una... Una de las cosas que les dije yo que teníamos que utilizar. Ah, la gemstone o soul gem. O la que se hace con un cuarzo y una de las gemas del mod. Básicamente. Ahora vamos a plantar unos cuantos cactus arriba. Y seguimos con un episodio de qué. A ver si adivinan de qué viene el episodio. De algo que no venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que ya tocaba. Eso. Construcción. Tenemos que hacer un episodio de construcción, chicos. Porque si ustedes se fijan. Esto no se construye solo. Y yo no les estuve mostrando episodios de construcción. Todo el tiempo que llevamos en la serie. Y la verdad. No me gusta que hayan cosas que sí y cosas que no. Me gustaría hacer esto así. 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 Qué leche. Vamos a hacer lo que yo tuve siempre ganas de hacer en Minecraft. Que es una mini pirámide. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Recordando a Egipto. No. Que no soy muy fanático de Egipto. Aunque mi descendencia dicta que así tendría que ser. Ponemos esto aquí. No soy egipcio ni mucho menos. A ver. Si ponen en los comentarios y se dan cuenta de dónde soy. Un aplauso por ustedes. La verdad. Creo que nunca dije mi descendencia en YouTube. Ni nada por el estilo. Así que. Vaya por Dios. Si lo logran descubrir. Por cosas que dije dentro de los videos. O cosas por el estilo. La verdad chapo por ustedes. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Recuerden que no puedo hablar. Y esto lo voy a repetir varias veces en el video. No puedo hablar muy alto. Porque son. Horas de la mañana son las. Dos. Y doce de la mañana. No puedo. Hablar mucho. Porque. Si no salen los vecinos. Mi vieja está tratando de dormir. Que a ella le cuesta mucho conciliar el sueño. Así que. Vamos a tratar. ¿Y esto por qué me quedó tan mal? Yo quería una pirámide. No este pedazo de chup. Ah no. Porque bueno. Una semi pirámide. ¿Está bien? No. Es que tiene que ser una pirámide. Si no. No me quedo tranquilo. Vamos. Quitamos esto. Esto lo tenemos que quitar. Bueno. Vamos a usar la pala. Que para eso la tenemos. La super pala de la leche. Que no creo que adaptarme el otro tipo de pala. Porque ya sería un tipo exceso. Y bueno. El minecraft está para hacer eso. Recuerden que aquí abajo está la nada misma. Así que hay que tener cuidado con cuándo acabamos. Ponemos... Esparen que un minutito. Que aquí me perdí. Quitamos esto. 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 Quédense tranquilos que ahora lo vuelvo a poner. Quiero hacer una pirámide. Y si no saco bien los cálculos ahora. Después nadie la va a arreglar. A ver. Esto tiene que haber. Uno más. Aquí. Después. Aquí hasta acá. Después. Este sería el último. Iría un bloque aquí. Y otros bloques. Aquí. Aquí. Y aquí. Quitamos esto de aquí abajo. Y ahí tuvo que haber quedado una pirámide. ¿No? ¿No? Sí. Pirámide. Ahora. Vamos a hacer los cactus. Ponerlos. Ah. No puedo. Válgame Dios. Claro. Los cactus. Bueno. Hacemos así. Y miren que lindo que quedó. Madre mía. Yo haciendo mis estupideces. Vamos a poner cactus. Aquí. 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 Con la estupidez me va a quedar algo lindo. Pero bueno. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Es bueno. Voy a quitar este. Voy a poner este aquí. Este. Este aquí. Este. Este aquí. Y uno más. Ahí está. Y entran cuatro por cada esquina. Esto lo vamos a ampliar después. Para así nos queda la formita. Ahí estamos. Ponemos uno más aquí. Aquí ponemos. Tienen que ser cuatro. Así que. Aquí iré a uno. Dos. ¿Para qué haces esas estructuras? Porque a mí me gustan. Si ustedes se van fijando. Todo hacerlo en estructuras. La verdad que me queda bastante bien. Y. Pienso que le da. Va dando un poquito más de vidilla a mi mundo. No sé. Son. Tal vez sean locuras mías nada más. Pero. Pero vamos. Que. Si son locuras mías. Deben de ser locuras del montón. Ponemos esto aquí. Me quedé sin arena. Así que. Lo del Frosty y la Keorosh. Va a tener que seguir funcionando. Pero por el momento. Vamos bastante bien aquí. Es más. Yo podría hacer. Esto así. Miren lo que voy a hacer. Ah no. Porque no puedo. Ponemos. Esto aquí. Esto aquí. Y un cactus. En la parte superior. Aquí no puedo poner otro cactus. No. Así que nos vamos para abajo. Después de haber hecho. Toda la estupidez. Aquí hay todas patatas. Que van a ser experiencia. Al fin y al cabo. Uy. Decí que no me maté con esa caída. Con esa tampoco. Me voy a matar. Hablé demasiado pronto. Me cago en todo. ¿Cómo? Encima aparezco aquí. ¿Cómo corno? ¿Tan mal estaba de vida? Es que en ningún momento me di cuenta de la vida. Vaya por Dios. Bueno. El episodio de los susurros. Ahora. Terminó siendo un episodio de estupidez. Tengo que apurarme. En realidad. A hacer las cosas que quiero hacer dentro del episodio. Porque. Necesitamos ir a matar Endermans. Y antes de que se venga la noche. O en medio de la noche. Tenemos que salir. E ir a erradicar Endermans. A lo pavote. Porque la primera máquina que tenemos que hacer. De los acumuladores de energía. Por cierto. Casi todos los acumuladores de energía. No sé que le pasó al creador del mod. Que no quiere ver a nadie vivo. No sé. No sé que le pasa al creador del mod. En serio. Miren. Acá tenemos el Frozen. Lo metemos aquí dentro. Y pronto vamos a cambiar nuestra forma de MRU. Esperen que ahora no sé por dónde. Ah. Es lo mismo entrar por aquí. Ah no. Hay que entrar sí o sí por aquí. Esto no sé si lo voy a cambiar. Porque igual. Es bastante. Ah. Sí. Morí aquí. Ya quería pasarme de largo. Rompemos la mochila. La Redstone me la acabo de cargar. Esto lo ponemos aquí. Queda igual. Bien. Si ven ustedes. A mí me gustan las formas estables. No tan simétricas. Pero que queden decorativamente estables. Nos quedamos con todo. La armadura. Ahí estamos. El anillo. Que menos mal que no lo perdí por esta estupidez. Y el casco. Y seguimos con nuestra vida. Tan felices. Ponemos esto aquí. Arriba. Y. Eh. Pa 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 pa. No. Estaba bajando para hacer esto. Vamos a meter la espada esta. Porque quiero ver si hay alguna. Afilado y eficiencia. Me parece que es mejor meter libros aquí dentro. Vamos a hacer una última prueba. Me parece que es mejor meter libros. Y vamos a aprovechar para ir poniéndolo en las bibliotecas de abajo. Es más. Esta tendría que ser la biblioteca ya. Así que. Es que también la de abajo. Y queda lindo de tener una biblioteca abajo. Voy a ver. Voy a ver. Como está la librería que tenemos puesta ahí abajo. Y. Ver si necesita alguna decoración. Quédense tranquilos. Que ya nos ponemos a construir. Ah. Nos falta una cosa más. Y nos ponemos a construir. Que nos da tiempo. Ponemos esto aquí. De niveles. Vamos bastante mal. Así que no vamos a poder encantar algo con esto. Pero los encantamientos ya son superfluos. Porque ahora lo único que necesitamos es ir a minas. Subimos. Bajamos en realidad. Y necesito esto. Quemar cactus. Que lo vamos a quemar aquí directamente. La mitad. En realidad. Dejamos esto aquí. Y metemos los cactus en bloques. Aquí arriba. Nos llevamos las librerías. La piedra la tengo aquí. Para ponerme a construir. Los cofres estos. Los vamos a poner. Yo que sé. Aquí arriba. Cosa de ir llenando de poquito la sala de cofres. Ahí estamos. Bueno. La sala de cofres. Quien dice sala. Quien dice pared de cofres. Nos quedamos con el tinte verde que haya soltado. Que van a ser estos dos. Sacamos esto. Metemos esto aquí. Metemos los demás cactus adentro. Que nunca se sabe para qué puedan. Va. Necesitamos hacer las mochilas después. Y hay algunas que necesitan cactus. Esto. Lo quitamos todo. Que ya saben lo que se debe venir. Metemos. Los que sean estudiosos de mods. Y conozcan algunos mods. Van a saber lo que se viene a partir de ahora. Así que. Vamos a meternos al lío tío. Para hacer. Esto. Que se necesitaba. Cristal. Hierro. Y cubos con agua. Agua vamos a buscar arriba. Y quiero. Claro. Vamos a ponernos a convertir dinosaurios. En formas de vida normales. En realidad. Del ADN de los dinosaurios. En. En huevos. Porque. Quiero. En los siguientes episodios. Yo voy a empezar a meter tierra. En la parte de arriba. Que hoy lo vamos a dedicar. Olviden lo de los Endermans. Eso. Uy. Bueno. Es que. Me llama. Bueno. Vamos a ver si alcanza. Para hacer todo en este capítulo. Y. Si no. Ya veremos. Bajamos. Por aquí. Por aquí. Estamos. Un golpecito. No es caída. Comemos. Comemos. Ahí estamos. Nos curamos un poquito. Que tenemos tres filas de corazones. No hay que desperdiciarlas. Metemos esto arriba. El cristal necesito. Que está. En bloques varios. Aquí abajo. Muy bien. Tengo para hacer una enorme cantidad de ventanas. Así que. Tenemos. Cristal. Aquí. Ahí estamos. Y ya dentro de poco. Nos tenemos que ir a buscar al dragón. Así que no sería mala idea. Ir apurando con este tema. Necesito el hierro. Que debí de haberlo dejado. En la parte de minerales. Aquí está. Vamos a ponernos a hacernos. Vamos a poder hacernos. Varias de estas cápsulas. Van a ser cuatro. Así que. Uno. Tres. Cuatro. Miren. Todos los mods que tengo. Requieren de mucho hierro. No sé si fue un error. Pero bueno. Vemos otro. Y otro. Ahí estamos. Siguiendo la U. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y los baldes. Sacamos uno. Balde. Sacamos el otro. Balde. Sacamos el otro. Y balde. Sacamos el último. Los ponemos en su lugar. Y creo que no tengo carne. Como tal. Esto va acá. Esto va acá. Esto va acá. Y aquí arriba tengo algo. No. Y me queda un último. Que vamos a tener que sacar. Esto de aquí. Va. No termino de procesar. Bueno. Con lo que está procesando. Ya me da lo mismo. Que no lo estuviese. Que lo estuviese. Quitamos esto de aquí. Quitamos esto. Nos lo quedamos. Ponemos. Esto aquí. Y por último. Ponemos el analizador. Aquí. Ahora. Metemos esto. Y. Esto. Y listo. Nos dejamos de pavadas. Con esto ya estamos. Vamos a ver si en la comida. Tenemos carne cruda. Que dudo que la tenga. Chuleta. No. Ahora si me voy a llevar algo con otra espada. Para empezar a conseguir carne cruda de los mobs. Alguna espada con suerte me vendría bien. Nos ponemos un poquito con la construcción. Hasta que sea de noche. Voy a mostrarles las cosas que pienso hacer. Y. Listo. De aquí. Lo que voy a hacer. Aquí te tengo que hacer una división. Así. 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 Y aquí. Vamos a poner esto. Así. Ya sé que se ve un poquito ahí abajo. Pero esto no lo puedo evitar. En realidad yo. Ponemos esto aquí. O si lo puedo evitar. Después me voy a fijar si puedo haciendo slabs. Pero no lo creo. Ponemos. Esto aquí. Y aquí hacemos una mini pared. De tal forma que quede dividido. Lo que sería la sala de combustibles. Que me queda espacio para hacer algo más. Si quiero el día de mañana. Que de seguro va a haber otro tipo de combustible. Bueno. Vamos a tener varios tipos de combustibles. Pero. No los vamos a poder tener en la casa. Porque son como dije ya. Todos peligrosos. Ponemos. Quitamos esta antorcha. Ponemos esto aquí. Y metemos la antorcha de este lado. Y esperen que necesito ver la iluminación ahora. Nos quitamos esto. Y ven. Queda no iluminado del otro lado. O poco iluminado del otro lado. Así que metemos esto aquí. ¿Y qué tal? Ah. Por aquí. Si aquí al lado. ¿Por qué no se ilumina? Bueno. Dejamos esto aquí. Esto aquí para que sea simétrico. Después veré de arreglarlo. Vamos a ver qué. Ahí dentro del cofre para multiplicar. Aquí tenemos más hierro. Muy bien. Subimos por acá. Sacamos esto. Metemos esto. Y ven que les dije que tenía mucho hierro. Eso se va a seguir multiplicando. Y a partir de acá. Lo que voy a hacer es una pared. Así lo ven. De esta forma. Vamos a dividir y tener cada vez más sala dentro de nuestra casa. Y va a ser una habitación por habitación. Y aquí sería uno de los pulmones. Que en realidad no es pulmones. Sala de máquinas. O sea. Sería como un estómago de golem. Pero bien planteado. Todo planteado. Esta parte del pecho la voy a modificar para que sea todo con escalera. Así que se pueda subir. Pero eso en un futuro. Porque ahora. Y se puede entrar solo por acá. ¿Me explico lo que digo? Así que vamos a hacer otra pared. En realidad pared aquí. Sí. Tendría que ser pared de cristal. Así que menos mal que traje cristal. Ponemos esto aquí. 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 Para que haga de cuenta que tengo un sustento. Esta. La vamos a cerrar totalmente. Así. Así. Y así. Bueno. Va a terminar siendo todo de construcción este episodio. Pero bueno. Cerramos aquí. Así. Y me tengo que cerrar esta pared. Bueno. Hoy. Chicos. Les tengo que informar. Que fue el día más frío del año. Y mañana va a ser más frío. En. En mi ciudad. Por eso les venía diciendo. Que. Yo la estaba pasando muy mal. Porque el frío a mí me hace un daño. Que no se dan una idea. No se dan la idea. Es terrible. Vamos a empezar por lo primero. Mis huesos. Se hielan. Eh. Y no es mentira. Tengo una concentración mayor de hierro en los huesos. Y eso es. Porque ya no sé. Qué significa eso. Pero. Bueno. Eso es por alguna especie de mutación. O algo por el estilo. Que tengo varias. Eh. No sé por qué. Si seré hijo del Greenwich. Yo qué sé. Pero. Pfff. Estoy. Estoy pasándola terrible. Esto va a tener que quedarse así. Si quiero que tenga Redzone la cosa. Pero. La paso mal. Mis. Bueno. Hay gente que lo tiene esto. No es. No es tan raro al parecer. Pero. Mis huesos tienen. Y mi sangre. Eh. Es como que. Mis huesos se quedan. La. La. El hierro de mi sangre. ¿No? Y por eso. Yo fui anémico. Y. Es algo que tienen. Muchos. Deportistas. Y. Cosas por el estilo. Que. La estoy pasando terriblemente. Mal. Y. Algunos se habrán dado cuenta. Que. Hay días. En los que estoy resfriado. Que no puedo contenerme. Porque. Directamente. Es. Un suplicio para mí. Y. Y. La paso terriblemente mal. Y. No lo. No lo puedo. Evitar. O sea. Estoy grabando. Y. Tiemblo. O. Cosas por el estilo. Después. En verano. Yo la paso realmente bien. Porque. El calor. Lo soporto. Extremadamente bien. Es más. Si a mí me das una frazada. Y creo que yo esto lo conté. Si a mí me das una frazada. En verano. Yo estoy contento de la vida. O sea. El calor es algo que me gusta. Y. Y. Bueno. Aprendí a pasar los inviernos. Más. Otro problema. Parece ser. Que. Yo con el frío extremo. Ahí voy a ver si lo recorto. O algo por el estilo. Ahora no me lo voy a poner a hacer. Ehm. En invierno. Yo. Cuando. Hace mucho frío. Aparte de que se me hielan los huesos. Ehm. No. ¿Cómo se llama? No. No soporto mis manos. Ni mis pies. Porque las manos y los pies. Se vuelven rígidas. Ehm. Me parecen. Se me vuelven azules. O sea. Totalmente azules. O sea. No es. No es broma. Se vuelven azules. Y se me empiezan a paralizar. Y se vuelve algo horrible. Con el paso del tiempo. Uno. No puede mover las manos. Y esas cosas. Tengo que ponerlas cada tanto encima de la estufa. Y la paso terrible. Terriblemente mal. Y lo que les estaba contando antes. Era que. Ehm. Entro como en estado de invernación. Es extraño. Si. Lo sé. Pero parece ser que. Cuando. Mi cuerpo percibe. O yo percibo que hace mucho. Va. Mi cuerpo percibe. Que hace mucho frío. Como que se congela. Y me quedo dormido. No es estado de invernación. Es algo que le pasa a la gente. Es porque mi cuerpo. Tiene demasiado frío. Que directamente me quedo dormido. Y el. El borde entre eso. Y palmarla. Es muy poco. Es muy poco. La verdad. Muy poco. Así que. Estoy buscando. Siempre buscando. La forma de mantenerme caliente. En invierno. Y a veces. Es excesivo. Lo mal que la paso. Y. La verdad. Fuerte. Y. La verdad. Ehm. Pocas veces lo cuento. Pero. Le tengo como. Medio. Medillo. A los días que va a ser mucho frío. Porque cualquier cosa que tengo que hacer. En invierno. Me suelo mal tratado de mantenerme. Dentro de la casa. Y cosas por el estilo. Porque no. No. No quiero salir. En realidad. No. No. No consigo salir a la calle. Y es lo más normal del mundo. Y. Bueno. Que se le va a hacer. El tema es que mañana van a ser 4 grados bajo cero. Posiblemente nieve. Y en mi ciudad no nieva. Es algo bastante extraño. En Argentina que nieve. Y bueno. Posiblemente la pase muy mal. Mañana. Creo que tengo que hacer cosas afuera. Y. Y no sé. No sé. No sé. Mi vieja. Tiene. Sabe que me pasa esto. O sea. Yo vivo hoy en día con mi vieja. Lo hablé con un doctor. Que. Me dio un poquito. El paréntesis. O sabe bien como. Como yo lo tomo lo del frío. O sea. Como mi cuerpo toma lo del frío. Y me dijo que tenga cuidado. Ya. Ya me contacté con él. Y me dijo que tenga cuidado. Y. Que no. No asuste a los de mi entorno. Porque. Si bien es un tema delicado. No tienen por qué. No tienen por qué. Es algo controlable. Y como es mi vieja. Se va a asustar. Y se va a poner mal. Y es obvio que se va a poner mal. Es más. Lo explico esto en un video. Por si la palmo vieron. No. Es un chiste. Nada. Tengo que cuidarme. De tratar de no tomar mucho frío. Voy a ver como la. La. La peleó mañana. Pero. Supónganse. Hace. Un lugar donde hace. De 20 grados o cero. Y yo no puedo. Yo entreno. Y cuando empiezo a entrenar. Los días de invierno. Me cuesta mover. Los músculos y los huesos. Hasta que entro en calor. Y. Después de que entro en calor. Ya. Ya me puedo mover. Es más. El entrenamiento que hago es tan exigido. Voy a apagar un poco la estufa. Hablando de eso. El entrenamiento que hago es tan exigido. Entro en seguida en calor. Y. La verdad. Está bastante. Es bastante loable. Que. Que pueda hacer esas cosas. Sintiendo el frío que siento. A veces. O. O. Que se yo. A ver. El entrenamiento es algo importante para mi. Y. Casi nunca lo dejo lado. Miren. Es necesario que me dura mucho la garriga. Últimamente. Lo. Han cortado la luz. Mientras estoy entrenando. Y salvo por eso. No. Nunca he parado de entrenar. Es más. El día que me agarró mi maestro. Creo que desde ese día. Nunca paré. Nunca paré. Salvo los días. Que me toca caminata. Porque si no es demasiado. 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 Hay demasiado días entrenando. Y demasiada tensión para mi cuerpo. Pero. Suelo llevarla con un régimen de entrenamiento constante. Y mi cuerpo se acostumbró a eso. Y es un entrenamiento exigido. Y hasta el día de hoy me siento fenomenal. Y. No tengo problemas. Y. La diferencia entre. El estado normal del cuerpo. Y. De los días que entreno. Y los días que no. Me va a matar. Y los días que no entreno. Es bastante. Bastante notable. Va. Los días que no entreno. Por ejemplo. Como les puedo dar una definición. A mi no me agarran las anestesias. Por ejemplo. Desde ese punto de vista. Tengo tanta resistencia física. Que las anestesias. Pasan de mi. Dicen. Oye. Este no le podemos dar. Y. No. Desde el punto de vista fisiológico. Tengo tanta resistencia física. Que las anestesias no me toman. Y tienen que hacerme estudios aparte. Para ver. Eh. Como está mi cuerpo en ese momento. Y cuanta anestesia me tiene que dar. Una vez me fui al. Fui al odontólogo. Y. Los tipos me dieron algo que se llama intracurural. La intracurural es una inyección que te dan. Que. Eh. La tienen que hacer en la encía. Y. Pero eso ya se hace como caso extremo. Y a mi me tuvieron que dar cinco de esas. Para. Para que no sienta nada. Más las otras inyecciones. Que ya no. No recuerdo cuantas me dieron. Esperen que usamos este pico. Ahora si. Eh. Que fue. Fue. Me acuerdo. La pasé mal. Porque a mi no me gustan las inyecciones. Y a mi me estuvieron. Pa. 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 Toma inyección. Toma inyección gratis. Y todo. Uff. Fue. Fue. Feo. Y yo comentándolo. Mientras buscamos endermans. Eh. Así que. ¿A qué venía todo esto? Ah. Lo del frío. Y. Últimamente. Cuando era chico. La pasaba peor con el frío. Eh. ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué? Ya dije un pico más a la basura. No. Eh. Vamos a sacar esta piedra. Tendría que haber sacado esta. Pero bueno. Y. Es más. Voy a meter un par de cosas en la mochila. Si no me pasa nada por este. ¿Ustedes escucharon un enderman? Porque yo lo escuché. Yo lo escuché. Eh. Vamos. Metemos la mochila. Le damos a la B. Metemos todo lo que no necesitemos. Esto no lo necesitamos. Metemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y. Vamos a ir a agarrar tierra. Ya que estamos por estos lares. Vamos a empezar a. Obtener un poquitín. Gran. Poquitín. De tierra. No veo endermans. Cosa que me causa un poquito más de. Esta arañera es más pequeña. ¿No? A ver si hay algo. Un zombie. El zombie que se cree el rey del mundo. Vamos. Que si eres el mejor zombie del mundo. Demuéstralo. Sueño David. Que no me llamo David. Que me llamo Arthur. ¿Y por qué? Todos nombres ingleses. Eh. Hablando. Mal y pronto. Eh. Tengo una. Una resistencia de carajo. Y gracias a eso. No la paso tan mal. No la estuve pasando tan mal. En estos inviernos. Pero me acuerdo que una vez. Cuando era chico. Eh. Me quedé dormido en. ¿Qué detracciones fue? Si. Eh. Fuimos en invierno a un par de detracciones con mi vieja. ¿No? Y nos habíamos subido. A un. A una especie de conjunto de globos aerostáticos. No son globos aerostáticos. Pero. Trataban de simularlo. Es una máquina que es un tubo. Y un montón de globos alrededor que giraban. Y giraban rápido me acuerdo. Y. Y. Y eso. Al estar en invierno provocaba aire frío. Y la gente que se subía. Se quejaba del frío que hacía. Y. Y yo no tenía noción. En ese tiempo de. De lo que había pasado. Es más. Hoy les cuento. Hoy en día. Mi vieja viene. Y me dice. ¿Por qué estás tan tapado? ¿Qué pasa? Y. Y nada. Que yo. Capaz de estarme. De estarme durmiendo del frío. Como les digo. Y. Tratar de quedarme callado. Para que. Que ella no sufre. Ella se dio cuenta. Y. Mis manos se hielan. Es más. Lo definieron muy bien. Varias veces. Me dicen que tengo. Eh. Parece. Rigidez carabérica. En lo que tienen mis manos. Así que. Ustedes. Imagínense. Al punto que. Que llegan. Eh. Y. El frío también es. Es. De cadáver. Por así decirlo. Y. Y. No me gusta nada. Ni siquiera la comparación. Me gusta. Imagínenselo. Que. La tiré muy lejos. ¿No? Que. Le termino pasando mal. Creo que. Se están tomando pociones. Las mismas brujas. Y venía con una. Vienen las brujas con espadas. Oye. Oye. ¿Algunas de viven esto? Brujas con espadas. Te cagas. Te cagas. ¿Qué les pasa? Recuerden. Estoy hablando bajo. Por. Ya saben. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Eh. Porque no. No tengo que despertar a los vecinos. ¿Vale? Es muy. Muy tarde en la noche. No. Cada vez más tarde. Vamos a llegar a un episodio de 45 minutos. Y. Y. Nada. Misión Enderman. Será un fracaso. Los tendré que buscar fuera del episodio. Y obtener un par. Porque. Volvemos al mismo problema de antes. No tengo suficientes Enderpearls. Vamos a volver a la casa. Que está por aquel lado. Y. Y. Nada. Es tratar de llevarla. Todos los días. Eh. En invierno la paso muy mal. Es más. Cuando me entra el frío de los pulmones. Eh. Es terrible. Es terrible el dolor que llevo a sentir en los pulmones. Eh. Decí que. Eh. Decí que la sé llevar. Pero. Pero bueno. Eh. Además soy una persona que se calla mucho los dolores que tiene. No es normal que me vean de a mí quejándome. Diciendo. Uy. Me duele la panza. Uy. Tiene que ser un caso muy serio. O un. Miren. Tiene que estar al nivel de un. ¿Cómo se llama? Gastroneteritis. Es como le llaman que me agarro una o dos veces. Que es cuando algo te cae malo. Tienes un problema en el hígado. Eh. Que te agarran esos dolores punzantes en. En el estómago. Pero salvo por eso. Nunca. Nunca me he quejado. Y. Ese tipo de dolores. Nunca me he quejado. Ni nada por el estilo. Así que. Nada. Es llevarla. Eh. Hay que ver como hago mañana. Porque. Salvo una vez que estaba. Mi viejo aún estaba en casa. Bueno. Ahí les di un tip. De como. Como son las cosas. Eh. Me acuerdo que una navidad. Nebo. Una víspera de navidad. Nebo. No. Navidad. Miento. Porque navidad no tenemos en. En. Sería víspera. Día de la madre. O algo por el estilo. Nebo. Y me acuerdo que. Y me acuerdo que. Fue mi primer encontronazo. Así con el frío. Pero fuerte. Eh. Que toqué. Toqué la nieve con guantes. Ustedes imagínense. Un ratito para hacer muñecos de nieve. Que nosotros no tenemos la posibilidad. Acá en Latinoamérica. De poder usar esas cosas. Y. Me acuerdo que. Toqué el. El muñeco de nieve. Que me puse a hacer el muñeco de nieve. Ahí lo metimos en el refrigerador. Era un muñeco de nieve chico. Y. Y mis manos. Hacían de cuenta que. Que estaban. Que las había metido en cubeteras. O sea es terrible. Voy a usar esta. Esta tierra para ampliar arriba. Yo les voy avisando. Estas botas son. Energy. Así que vamos a ver si. Energy necesitan botas. Que creo que no. Que las que necesitan son. Sly. Energy. Vamos a ver cuál es mejor. 23. 26. Las que tengo acá son mejores. Así que. De no agarré nada más de madura. No. Vamos a meter la pólvora. Aquí abajo. Ahí estamos. Y. Necesito. Necesito tu corazón. Mi amor. Que no te pierdas. En el espacio. Y. Me acuerdo que. Era chico yo. No sabía lo que. Lo que estaba pasando. Y. Le mostré. A mi viejo. En ese momento. Uy. Y se metió para adentro. Porque. Me metió para adentro. En realidad. Porque. Era. Era. Chum. Ojo. Plumas. Papel. No hay. LOL. Para hacer los golems. No tengo. En realidad si. Porque papel consigo. Papel. Redstone. Tengo arriba. La tinta. Creo que no tengo. A ver. No. Me sacaron para hacer los goles. Que. Fue en la explosión esa. No. Fue en la fucking explosión. No me lo puedo creer. Bueno. Nada. Ahí quiero buscar. Pinta de calamar. Y cañas de azúcar. Me da a mi. Vamos a ver. Si podemos hacer la armadura. Que queremos hacer. Durante los episodios. Hoy fue un episodio. Más que nada tranquilo. Tengo que ponerme. A ir al nether. A ver si puedo. Conseguir las calaveras. Del wither. Metemos. Esto. Aquí. No. Como. Ah. Ya me acordé como era el crafteo. Tengo que sacar. Esto de. Aquí. El steel. No. El steel todavía no. Esto y esto. Vamos a la mesa de crafteo. Y. Me. Hacemos los shards. Que era. Así. Esto. Como son los medium. Creo que es así. Así. Y así. Sacamos esto. Así. Sacamos esto. Y. Para de contar. Después. Para hacer estos. Irán más. Ahí estamos. Que. Bueno. Ahí tenemos seis. Sacamos esto. Lo metemos en su lugar. Y esto va al horno. A cocinarse. ¿No? Es lo que intuyo yo. Sí. Esto va al horno. Y. Ahí vamos a tener. Más. Steel de este. Y. Vamos a ver. Que encantamiento. Tocó en la parte superior. Y creo que con eso. Ah. No. No. Miento. Uf. Vamos a utilizar los últimos minutos. Para construir un poquito. Un poquito. Menos mal que me acordé que tenía. Y la piedra procesa. Bueno. Bueno. Que ando gagá. Gagá. Se le dice. Para los que no sean de la latinoamérica. O para los que no tengan. Mucha cultura vieja. Porque es una palabra que se usaba antes. Gagá. Significa. Eh. Tonto. Medio viejo. O el gagáismo. Es algo que le agarra a los ancianos. O sea. Que se ponen medio olvidadizos. O. O. Les empieza a agarrar mal de Alzheimer. O ese tipo de cosas. Cuando uno ve que tienen. Eh. Algunas reacciones medio raras. Se le dice. Al hombre mayor. Esta gagá. Como. Un. Un record. No un recordaterio. Como un. Como les puedo explicar. Eh. Como un gesto noble. O un gesto. No es. No es. Bajo ningún punto de vista. Es un gesto. Eh. Recriminador. Ni nada por el estilo. Es como decirle a un. Chico. Pibe. O como. No como decirle el tontín. Eh. Tuvo un problemita. O algo por el estilo. O como a una mujer. Este en esos días. Bueno. No se si explica de esa forma. Siempre con las mujeres. Eh. Y ese tema. Nunca voy a saber como explicarlo. Miren. Yo. Me crié. Eh. Prácticamente. Con. Mujeres. Porque tengo todas mis primas. Y. Y. Tengo una enorme cantidad de primas. Me puse a sacar la cuenta con un amigo. Una vez. Y si. Tengo una enorme cantidad de primas. Y. Y. Bueno. Eh. El tema es llevarla. No. Es un chiste. Lo único que. Que. Me acostumbraba fácil a hablar con mujeres. Yo. Siempre me. Creo que me acostumbre fácil a eso. Y. El único problema que tenía. Era que como era un hombrecito. Y un chico. No me decía ni hasta determinada edad. Eh. Esos problemillas. De mujeres. Eh. Se me ocultaban. Y cuando empecé a. A. A darme cuenta. O tener percepción de eso. Eh. Como que ya era demasiado tarde. ¿Saben algo que les quiere decir? Como que no. No me pude acostumbrar a eso. Y. Me cuesta. Eh. Quizás llevarlo. O hablar de ese tema con alguna mujer. Van. Los demás temas los puedo hablar. Es más. Como compañerismo. Eh. Yo soy tonto de esa idea de que. Tonto no. Digo que suena en tontería. La idea de que. Un hombre y una mujer no se pueden llegar a ver como amigos. Es más. Creo que. La mejor amiga que tuve fue una mujer. Vaya. No creo que me haya visto bajo ningún punto de vista como. Como amante. Ni nada por el estilo. Ni como novio. Más. Más. Eh. Creo que. Llegamos entre el odio y el amiguismo muy cerca. Y. No creo. No creo. Y. Va. Al menos yo nunca me habré dado cuenta. Y. Y. Eso. Eh. Lo único que no paso es. Ese tema. El temita. El temilla. Ese que dicen tanto que. Es tan aterrador para algunas personas. Más para los hombres en realidad es más aterrador. Porque. Uff. Uff. Una mujer en esos días. Corre. Corre. Y. No parece correr. Corre forest. Corre. En este caso los forest vendrían a ser. Eh. Medio millón o. Todos los millones de habitantes masculinos. Ah. Mira. Aquí me quedó un cuarto. Todos los habitantes masculinos del mundo. Pero. Bueno. Corran. Corran. Agarren las rutas cerca de sus casas. Y vuelen. Y si vienen a dos mujeres con el mismo. Mismo problema de la casa. Tienen que aprender. Que. Por alguna extraña razón. Que todavía nadie me supo explicar. Totalmente. Ese mimetiza. Así que. Bueno chicos. Creo que. El episodio está bastante completito. Yo que sé. Vamos a hacer la armadura. Y. Terminamos por ahí. Los golems están festejando. Que se termine el episodio. Vaya por dios. Sé que por ahí fue un episodio un poquito distinto. Más callado de lo normal. Pero. Sepan entender. Primero. Que no estoy bien de la garganta. Es obvio. Lo traté de ocultar lo más que pude. Pero. Por dios. Mi garganto. No. En serio. Mi garganta últimamente está sufriendo. Y es por el frío. Y. La segunda razón. Va. Mañana van a tener un video normal. Espero. Y. La segunda razón. Es. Lo que yo ya le dije. Uff. De todos los días. Lo mismo. De. De. ¿Qué estoy diciendo? O sea. Vieron cuando. En cierto punto. Uno está hablando. Y dice. ¿Qué estoy hablando? ¿Por qué estoy? Ni los temas así. No. En realidad. Tuve que serenarme un poco. En el video del día de hoy. Porque. Madre mía. Si no. Los vecinos. Me iban a. A echar algo por la cabeza. Sé que tengo cristal. Voy a terminar todos los proyectos. Que inicié el día de hoy. Esta sala quedó bastante bien. Vamos a hacer la miniatura aquí. Para que digan. Oh. Eso lo hice en el capítulo de hoy. No. No lo hice en el capítulo de hoy. Lo hice en los anteriores. Eso lo hice en el piso. En el día de hoy. Así que. Vamos a sacar la miniatura. Y listo chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. En el capítulo siguiente. Vamos a. Ponernos a Easy. Con las máquinas más. Entretenidas. O que llevan más a algo. Espero que les haya gustado mucho. Si es así. Denle un buen like. Además ya me he tocado hacer de esta. De esta serie. Un capítulo. Porque tengo varios capítulos. Adelantados. De las de Draco. Y de esta. No tenía ninguno. Aunque a ustedes les cueste creerlo. Voy a tratar de hacer. Cuando tenga todos los personajes. Una filmación introductoria para el canal. Que la necesitamos. No sé si esta miniatura. Esta miniatura tal vez. Quede mejor. ¿No? ¿Qué opinan? Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Si es así. Si les gustó denle un buen like. Compartan. Suscríbanse. Subo video todos los días al canal. Estoy un poquito con las reviews. Trato de subir mis reviews cada dos días. Pero hoy no pude. Porque tuve un problema con el programita de grabación. Alguien tocó un botón malo. No sé quién habrá sido. Y se descompaginó. Y tuve que. Se estaba renderizando un video. Y tuve que volver a ponerlo a renderizar otra vez. Así que nada. Eso. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Buenos días y buenas noches. Y chau chau. Chau chau.